¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio... Ah, no, en el episodio anterior, no, en el directo anterior, porque hicimos directo antes de grabar este capítulo. Lo subimos el sábado, si no lo has visto, velo, porque hicimos bastantes cosas muy interesantes, unas expediciones muy fructíferas, conseguimos cosas que me van a servir para seguir avanzando en nuestro viaje. Y como siempre les recuerdo que entre más likes consigue este video, más rápido sale el siguiente capítulo. Si conseguimos 4,000 likes el día de hoy, mañana mismo tenemos nuevo episodio de God of War. La razón por la que no salió capítulo estos días es porque, bueno, en el directo yo les dije que si recibía mucho apoyo, subía rápido el siguiente capítulo, y tristemente no alcanzó el apoyo suficiente para que hubiera capítulo el día de ayer, pero hoy lo tenemos. Y de ustedes dependerá que mañana mismo saquemos el nuevo episodio. Ahora tenemos que venir al cuerno. Listo. Ok, gracias. Los efectos especiales de Mimir, ¿no? No sé ustedes, yo le iba a soplar al cuerno, pero después me di cuenta que la serpiente está dormida. No sé, se ve muy relajada, no me gustaría interrumpir su sueño, pero pues ya qué. Digo, a mí no me gustaría, ¿no? Que estuviera dormido y que me vieran interrumpido de esa manera. A ver si no se enoja porque la despertamos. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No me gustaría que la despertamos. Cree que podría seguir en su estómago, y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro. ¡Órale! ¡Ew! ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona. Pues velo por el lado amable Kratos, no tenemos que pelear contra la serpiente. Amablemente aceptó que entremos en su boca y que rememos hasta su estómago. ¿De verdad lo haremos? ¿Dejaremos que la serpiente nos trague? No tienes que venir. No, no me lo pienso perder. Lo mismo hubiera dicho yo. Digo, si se te hace así como que no manches, voy a entrar a la boca de una serpiente, pero también te das cuenta de que si sobrevives sería una buena anécdota que contar algún día, ¿no? Imagínate a Terus contándole a sus hijos, yo entré a la serpiente del mundo, por la buena. ¿Será que nos quiere traicionar? Nah. Nah, dice Mimir que es buena onda la serpiente del mundo, no creo que quiera traicionarnos. ¿Seguro que es buena idea? No. ¿Qué, ya? ¿Esa fue toda la conversación? Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco he estado en la barriga de un gigante. ¿Y tú, padre? No en la de uno que no tuviera intención de comerme. Sí, ya no debería sorprendernos una respuesta así. ¡Ja, ja! Sí hemos estado. En la barriga sí como tal, no. No, pero Gaia... ¡Vamos allá! Estuvimos en su corazón, ¿no? ¿Pero por qué le cierra, caray? Ok. Ok. Por lo menos entra un poquito de luz por aquí. Es gracioso. Solía soñar que me devoraban. Los sueños no deben eso. No tengo miedo. Solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño. ¿Creen que haya cosas dentro...? ¡Hallamos esa estatua! ¿Creen que haya cosas dentro de la serpiente del mundo como cofres y... ¿Y esas cosas? Yo, la verdad, lo dudaría. Porque este es un lugar al que nunca más voy a regresar. Entonces sería injusto que el juego pusiera cosas. No huele tan mal como pensé. Me recuerda a la cerveza de Breso cuando fermenta. Incluso es agradable. Eres tan extraño. ¡Ay! No, sí hay. El agua hierve aquí. Eso es agua. ¿Verdad? Sí. Casi todo. Sí hay cosas. Mira, encontré oro. Entonces tengo que estar buscando, ¿o qué? Ahí hay un cofre. Mira, ¿cómo es posible? Podemos detenernos aquí. Hay algo allá abajo. Es oro, niño. Pregúntame cómo llegó ahí. No sé. Pero hay cosas extrañas. ¿Por qué hay cofres y eso? Nunca más voy a poder volver. ¿O será que ya a partir de ahora puedo volver a la serpiente del mundo cuando quiera? ¿Será que puedo regresar todas las veces que yo quiera a la serpiente del mundo? Voy a decir, oye, me dejas entrar. Y abre los cinco y ya me meto. A menos que encontremos una puerta para teletransportarnos. Sería mucho más fácil, claro. Mucho más sencillo. Guacala, que ya apesta. Huele a refresco de uva que lleva tres días en el sol o algo así más o menos. ¿Esto es una casa? ¿Qué está haciendo una casa aquí? Y eso se empuja. No sé exactamente para qué. Ok, creo que esto podría hacernos útil. Si le doy a ese... Si le doy a ese... Bien, ahí queda. Ahí queda, congelado. Ahí lo voy a dejar. No sé exactamente... ¿Para qué lo voy a ocupar todavía? Pues supongo que para cruzar del otro lado. Pero por lo pronto... Ahí lo dejamos. Y nosotros avanzaremos felices. De todos modos tengo mis espadas del caos. Si se llega a complicar la cosa. Sube, niño. Sube. Sube. ¿Dónde estoy? ¿Ya estoy en su estómago? Digo, ¿cómo sabes cuál parte de la serpiente es el estómago? Yo no conozco la anatomía de las serpientes, pero... Sería interesante saber, ¿no? Exactamente en qué punto del largo cuerpo de la serpiente está el estómago. Mira, aquí ya. Aquí no se regresa. Ahí va. Vamos, vamos. Estaría chido, ¿no? Que pudiera ver a través de su ojo, aunque se lo hayan quitado. ¿Hay enemigos adentro de la panza de la serpiente? Si hubiese enemigos... ¿No sería algo extraño? Sentir algo así como cuando nosotros tenemos náuseas o como cuando tenemos gastritis. Imagínate si salen monstruos ahorita. Salen enemigos, nos ponemos a pelear y va a sentir gastritis la pobre serpiente. ¡Oh! ¡Cofrezote! ¡Cofrezote! ¿Qué tienes? ¿Algo bueno para mí? Algo muy bueno, ¿no? ¿El ojo? ¡Ah, qué rápido! Gracias, hermano. No extrañas la profundidad hasta que la pierdes. ¡Oye, qué rápido fue eso! Vuelve a la sala de viaje de Tyr. Esto fue tan rápido y tan veloz. El viaje más rápido jamás hecho en la historia de los viajes de Kratos. Aquí hay un cofre que tiene un código. No sé. ¿Sería interesante darme una vuelta por aquí? A ver si no se me pasa algún cofre, algún arma. Símbolo de fortaleza. Más uno. Miren, ahí hay algo abajo. Es que es lo que les digo. Si jamás voy a poder volver al estómago de la serpiente, sería interesante saber si puedo conseguir cosas únicas, ¿no? Cosas únicas, cosas que jamás voy a volver a encontrarme por estos lares. Aunque a lo que veo, ya no hay forma de trasladarme de un lugar a otro más que en la balsa. Así que, bueno, si nos la encontramos de camino, significa que la hay. ¿Cómo se siente? Bueno, no puedo decir que me sienta completo de nuevo. Pero es una mejora. El Bifrost está intacto. Eso servirá. Tenemos lo que necesitamos. Al fin vamos a Jottenheim. Nada nos detendrá ahora. Muchacho, ¿escuchaste alguna vez eso de tentar el destino? El destino es otra mentira de los dioses. Así es, ¿sabes? En verdad eres el hijo de tu padre. Yo le he estado enseñando, ¿eh? Todo eso yo se lo enseñé. En nuestros viajes largos. Le enseñé a no creer las mentiras de los dioses. ¿Allí hay algo arriba? No. Siento que vibra mi trasero en la barca. Eso quiere decir que... Una de dos. Me estoy pedorreando sin darme cuenta. Marcámosla. ¿Qué sucede? Ok. Bueno, eso dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungandr. No. Algo anda mal. La están atacando. No me digas que están atacando a la serpiente del mundo. Necesito que nos saque de aquí. Y quiero salir por la boca si se puede. ¿Qué le sucede? Nada bueno. Me alegra que terminara. ¿Lo están golpeando? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse. No podría estar más de acuerdo, hermano. En serio, me gustaría salir por la boca si fuera posible. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Oh! Sustente y mantén el equilibrio. El bote se está moviendo. Voy a... ¡Te tengo! ¿Nos hundimos? ¡Oh! Niño. Niño. No. Estoy bien. Ya me empiezo a acostumbrar. ¿Qué le pasó? ¿Es culpa nuestra? No. Es otra cosa. El gigante muerto. Porque la serpiente nos dejaría aquí. ¡Mira! Freya. Aún es de fiar. ¿No? Hasta que no estemos seguros. Ten cuidado. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Debería saber eso. Estás lejos de casa. Estoy buscando a mi hijo. Ustedes... Me ayudaron a ver con más claridad. ¿Entonces no sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que camina por Midgard. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho. Hace mucho. Incluso antes de que nacieras. ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió. ¡Miren! Ahí estás, infeliz. Tenía el presentimiento de que hacerle daño a la gran serpiente los haría aparecer. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna mínima idea? De lo que me costaron. Mi niño. ¿Madre? Estoy aquí. No huyas. No iré a ningún lado, madre. Sé que sigues enojado. Sé que lo que sientes no ha cambiado, pero quiero que... ¿Lo que... ¿Lo que siento? ¡Lo que siento! Pasé los últimos cien años soñando con este momento. Practiqué todo lo que alguna vez quise decirte cada palabra para hacerte entender exactamente qué fue lo que me quitaste. Pero ahora... Me doy cuenta de que... No necesito que lo entiendas. No te necesito para nada. No va atrás, Kratos. Esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste... De venganza... No te dará paz. Lo sé. Ya... Me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿En serio, Kratos? ¿Le hubieras dejado que se aventara su suelo con su mamita? ¡Por favor! ¡No! ¡Puedo convencerlo! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Escúchenme! ¡No los lastimaré, pero deténganse ya! ¡Madre! ¡Uy, tu magia! ¡Qué odio! ¡Hijo! ¡Por favor! ¡Sólo escúchame! ¡Antes crecieron a muerte! ¡No! 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 ¿Crees que esto me detendrá? ¡No! ¿Por qué les importa? ¡Fuera de mi camino! ¡No! 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 ¡Madre! ¡No necesito tu ayuda! ¡Puedo protegerme sola! ¿Cómo me protegiste a mí? ¡Bruja egoísta! ¡Que se detengan! ¡Roth! 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 ¿Otra vez? Quizá deberías darte la vuelta. Niño, se va a poner feo. ¡No lo lastimarás! ¡No, niño! Bien... ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Atreus! ¡Sangras! ¡Respira! ¡Respira! ¡No! ¡Mi sangre! ¿Qué es esto? ¡Ándele! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Ahora es vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡Ay, joder! ¡No te lo permitiré! ¿Pero cómo? ¿Qué está sucediendo? ¿Freya trata de matarnos? No. Escuchas el viento. Nos estamos moviendo. ¿La flecha? ¿Valdur golpeó el muérdago? Sí. En la correa de la aljaba. Muérdago lo hirió. Freya dijo que estaba maldito. Más que eso. Se rompió el hechizo. ¿Es posible matarlo? Estoy seguro. Comienzo a recordar. Ahora recuerda. ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Esa era la clave! ¡Esa era la clave! Por eso Freya se enojó tanto cuando traía las flechas de muérdago. ¿Está controlando esa cosa? ¡No te metas! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? No me importa si me mata. ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Basta! ¡De inmediato! ¡Póquela! ¡Ya déjanos en paz, Freya Chihuahua! ¡No sabía lo divertido que esto podía ser! ¡Oh, qué la...! ¡No lo puedo bloquear de verdad! ¡Dale, niño! ¡Dale, dale! ¡Ojalá tuviéramos las flechas de muerda, Guau! Y trato de bloquearle, pero no... ¡Vamos, vamos! ¡A puño limpio! ¡Cómo no! ¡A puño limpio! ¡Cómo no! ¡Es más! ¡Las espadas del caos! ¡Oh! ¡No! ¡Con Freya dándome! ¡No voy a poder hacer nada, eh! ¡Con Freya dándome no voy a poder hacer gran cosa! ¡Lo bueno es que Valdur ahora es inmortal y ya no se va a curar, creo! ¡Creo! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frio! ¡Oh! ¡No puede ser otra vez! ¿Crees que esto podrá detenerme? Ok, 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 ok Con las espadas del caos, creo que lo demás no le va a hacer nada, eh ¡Por por ti! ¡Madre! Así, con puras espadas del caos, porque este cuate ya se puso todo hielito ¡Aguas! ¡Aguas! Necesito marcarlo como objetivo, si no... No voy a saber ni de dónde viene ¡Hijo! ¡Detente, por favor! ¡Cuál es la verdad! ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Con la manita de Freya, cuidado! Es que necesito también cubrirme de esas cosas Y no me va a estar interrumpiendo a cada rato la Freya Y le bajo tan poquito de vida Le bajo tan poquito No le bajo suficiente, me gustaría bajarle más, pero... Va a estar difícil, va a estar difícil ¡Bien, niño! Interrumpe el combo No, 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 me lo comí Me lo comí ese ataque Y no debía haberme lo comido ¡Vamos, eso! Bien bloqueado Le estoy bajando una minúscula Pero una minúscula Fracción de vida con cada golpe No le bajo tanto como yo quisiera, eh Yo quisiera bajarle más, sí, pero... Tristemente, creo que no se va a poder ¡Vamos! ¡Eh, niño! Mientras el niño le interrumpa el combo de esa manera Todo va a estar excelente Pero creo que ya sé qué tengo que hacer ¿Hay cristales de estos? Y se me hace que me lo tengo que llevar para acá Creo, no estoy seguro del todo, pero... Creo que sí se va a tratar de eso, eh Creo que sí se va a tratar de eso Me está dando cristales de salud ¡Uh! Bueno, lo bloqueé Por lo menos vida no me bajó con eso ¡Vida no me bajó con eso! ¡Aguas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por el martillote? ¿En serio? ¡Vamos, vamos, Kratos! ¡Tú puedes! ¡Yo levantaste! ¡El cristal! ¡Vamos! ¡Ahí! ¿Sí le dimos? Sí le dimos, ¿no? ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Aquí arriba! ¡Estoy bien! ¡Y yo estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Viva! ¡No! ¿Ahora me sacas tus porquerías estas? ¿Por qué, Freya? ¿Por qué? Creí que éramos amigos ¡Increíble! ¡Ahora tiene poder de fuego! ¡Steam feliz absorbe los poderes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Steam feliz absorbe los poderes, creo! Creo que sí, ¿eh? No estoy seguro Pero creo que como que absorbe los poderes ¡Bien! ¡Denle! ¡Muéstrame más! ¡Aguas, KV en uno! Tenemos que deshacernos también de estas escorias Si no, va a estar complicado Bien, bien esquivado ¡Vamos, niño! ¡Vamos, vamos! ¡Eres maravilloso! ¡Ya, Merito! ¡Le bajamos la mitad! ¡Aguas! ¡No, quítate! ¡Sí! ¡Se me dio! ¡Se me dio! ¡Lo bueno es que no me baja tanta vida, eh! ¡Regresaselo! ¡Eso! ¡Una probadita, eh! ¡Una probadita! ¡De tu propia medicina, mono! Necesito largarme de aquí Ese ataque está... Sí, está algo pesado ¡Sí! Está algo pesado ¡Estoy recuperando salud! ¡Qué buena onda! Eso es gracias a... Al bloqueo Creo que cuando bloqueo un ataque Tengo cierta probabilidad de recuperar salud Alguna de las runas tengo que me hace recuperar salud ¡Ay, qué! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿De dónde salió? ¡Ya salieron más de estos, eh! ¡Bien! ¡Madre! ¡Te mataré! ¡Está loco! ¡Qué bueno que no jugamos esto el 10 de mayo, eh! ¡Qué bueno! ¡Me alegro tanto de no haber hecho este capítulo el 10 de mayo! Hubiera quedado muy mal para la fecha ¡Atreus! ¡Aléjate de mi hijo! ¡No tienes que hacer esto! ¡No! ¡Deténlo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por favor! ¡Ya hubo suficiente dolor! ¡Cállate madre! ¡Bien! ¡Mío! ¡Mío! ¡Perfecto! ¡A los dos de la pata! ¡Qué hago! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Venvíte de hacer lanza sin miedo a la muerte! ¡No no se acaba aún, eh! ¡No se acabará! Yo sé que muero Quiero agradecerles a los dos Hicieron algo que ni el padre de todo pudo ¡Nunca me había sentido tan vivo! Irónico, eh ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Por mí esto se pone más interesante cada vez, eh! ¿No tengo escudo? ¿No tengo escudo? ¡Ah, no! ¡Sí tengo! Es que tengo la ira de Esparta, por eso Por eso se puede decir que no traigo escudo Pero mira ¡Con uno de estos! ¡Cómo no! ¡Cómo no, eh! ¿Te gustan estos? ¡Mira, no! ¡Trancazo, trancazo! ¡Híjole, se me acabó! ¡Desperdiciado por completo, eh! ¡Desperdiciado por completo! ¡Mira, Desparta! Si la podemos recargar ahorita, va a estar chido Si la pudiéramos recargar ahorita, estaría chido ¡Vamos! ¡Híjole, no! Tiene que ser a fuerzas el hacha Tiene que ser forzosamente el hacha No, ahora sí las espadas ¿Qué? Tengo que estar atento para cuando cambio Para cuando cambia de elemento Si cambia hielo, tengo que darle con las espadas del caos Si cambia fuego, tengo que darle con el hacha del leviatán Depende del elemento que tome Depende del elemento que tome Vamos, niño Dale, 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 dale Si le das, se lo agradezco mucho, eh ¡Agua! Bien Ya cállate, Freya Nos estás distrayendo de una batalla épica ¿Sabes? ¡Uh! Dale, niño Dale, dale, dale ¡Vamos! Bien, interrumpido Perfectamente interrumpido, eh Cuidado, cuidado Bien 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 Híjole, no se lo atiné ¡No se lo atiné! ¡Los asesinaré a los dos! Inténtalo Inténtalo, si es que puede Oh, ya cambió de elemento otra vez Con las flechas del niño, con las flechas del niño Necesito interrumpirle ese ataque para poderme acercar Bien Así Así sí se puede ¡Bien! ¡Bien! De aquí no se zapa, eh De aquí no se zapa De aquí no se me va a escapar nunca ¡Hijo de su! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Le pego o qué? ¡Toma! Sí, le tengo que golpear yo ¡Toma, feliz! ¡Por golpear a mi hijo! ¡Destruir mi hogar! ¡Friosa! Mira, tengo una idea ¡Niño! ¿Le brillaron los ojos, vieron? ¡Bien hecho, niño! ¿Cuándo aprendió a hablar ese idioma? ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a golpear? ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! ¡Por favor! Está derrotado, padre Ya no es una amenaza No te atrevas a venir por nosotros No te acerques a ella No necesito tu protección No puedes evitarlo ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga Nunca Nunca Dejarás de interferir en mi vida ¡Estaba intentando protegerte! ¡Estaba! He cometido errores Lo sé Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón Y podremos construir algo nuevo No No ¿Por qué? No podemos Porque nunca te perdonaré Aún tienes que pagar Por toda una vida Que me has robado Yo ya he Pagado Ya he pagado Pero si hay algo Que te complete Si el verme muerta Para que todo se arregle No te detendré No sé ¿Qué? No, padre Te amo Te amo ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El siglo termina Aquí Tenemos que ser mejores Nieve No, 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 no Mi niño Mi querido y dulce niño Freya Él eligió esto Haré Que padezcas Todas Las agonías Todas Las violencias Inimaginables En carne propia Voy a pasar Tu frío cadáver Por cada rincón De cada reino Y alimentaré A la escoria De Helheim Con tu alma Esa Es mi promesa Pero te salvó la vida Me lo arrebató Todo 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 Eres un animal Transmites tu crueldad Y tu ira Nunca cambiarás Entonces No me conoces Te conozco bien ¿Y él? Niño Óyeme bien Soy de una tierra Llamada Esparta Hice un trato Con un dios Que me costó Mi alma Maté a muchos Que se lo merecían Y a muchos Que no Maté a mi padre Ese era tu padre En Hel ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No Seremos los dioses Que decidamos ser Y Podemos cambiar Quien yo fui No es quien tú serás Debemos ser mejores Bueno Creo que ahora Somos los malos En sus ojos Sí Pero ella No pudo elegir Terminemos Nuestro viaje Mientras tenga fuerza No No Macayú No lo entiendo Sé que salvarla Fue lo correcto Pero parecía Tan malvada Al final No era malvada Mataste a su hijo Muchacho Su hijo La muerte De un hijo No es algo que un padre pueda superar fácilmente Pero iba a matarla Habría dado su vida por él Solo un padre puede entenderlo ¿Entonces tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida Sí Mira, no era una decisión fácil para nadie, hermano Pero creo que todos acordamos que hiciste lo correcto Freya hace que el mundo sea un lugar mejor Solo, dele tiempo Ya lo entenderá De vuelta al templo de Tyr Por última vez ¿Sí? Jotunheim me espera Eso de por última vez, no sé No estoy tan seguro de eso ¿Por qué Baldur dijo que le costamos? De seguro Odin no convenció de que se curaría si lo seguía Jotunheim Mentiras, claro ¿Por qué Muerdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa Pero sus reglas son escurridizas y elusivas De seguro tienen sentido si se es bruja Pero todo es tan trágico Baldur fue el mayor regalo que Odin le concedió a Freya La única cosa que ella apreciaba de su matrimonio Solo quería evitarle el dolor y evitarse la pérdida Pero tales impulsos pueden hacer que buenos padres tomen decisiones terriblemente estúpidas Wow Estoy completamente en wow Y en shock O sea, yo sí me esperaba que íbamos a terminar matando a Baldur Y protegiendo a Freya Pero lo que no me esperaba es que Freya se iba a poner tan loca como para declararnos la guerra a nosotros Yo pensé que tal vez Se veía como una persona inteligente, ¿no? Yo pensé que tal vez nos iba a perdonar Y iba a decir Tienes razón Era lo correcto Pero parece que no Lo tomó demasiado a pecho Es una historia De muchos sentimientos encontrados Bastante interesante de comprender Pero fue un muy bonito capítulo dentro de lo que cabe Yo creo que por acá vamos dejando el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Y recuerden que su like es importante para que salga rápido el siguiente capítulo Ya saben que si este episodio llega a los 4 mil likes Mañana mismo tendríamos el siguiente capítulo Posiblemente ya el final Posiblemente, ¿sí? Ya sería el capítulo final el que sigue No estoy seguro Pero puede que sí Ya lo veremos Dejen su apoyo en la parte de abajo Su comentario Síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y no se preocupen Que una vez que terminemos con la historia Todavía queda mucho por hacer en el mundo libre Y lo haremos en directos Sí, yo creo que lo haremos por directos, ¿no? Eso, lo que queda en el mundo libre Estaremos haciendo directos Explorando, consiguiendo nuevas cosas Etcétera, etcétera, etcétera Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Niño, pórtate bien ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué cosas con estos padres E hijos Y animales Hijo, no me mates, por favor Yo te quiero mucho Yo cambié Tú no te vuelvas un Kratos malvado Por favor No lo hagas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!